Muchachos, no te caíste si hay Ya parece que hay otro El chango ahí va para arriba No le saques, párese Allá va la chiva también ¿Dónde están los bananos? Mira la otra changa también Suéltate los bananos Mira que andan muy Suéltate, suéltate No te caíste Ahí guarda otra changa también Agárrala Agárrala Ahí párate Saluda en la cámara Se sueltan los dos y dicen adiós Mira Paulina ¿dónde están? Los changos, los changos ahí están arriba Vente changa Brincale, brincale Brincale Brincale, porque si no brincas terrazo Brincale Brincale Ay, le dolió la pata La patita ¿Y tú qué estás haciendo ahí arriba chango? Le dolió la pata Se volvió la pata ¿Eh? Se volvió Dí adiós chango 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 ¡Gracias! Gracias.